¿Quién quiere jugar la pelota? Va a venir Villamil, Valencia... ¡Gol! De Real Tomás, Japón Lo habían piropeado a Valencia Y él respondió y lo mandó todos a tomar sola la luna de Valencia ¡Qué bien! Intentó un pequeño desvío el suficiente para engañar a Pipo Jiménez Y para marcar un gol sobre el final del partido Gana Real Tomás, Japón Por la pegada de Valencia y algo de suerte Y sí, sí, la pegada de Valencia y también el capricho de esa pelota ¿No? Que rosa una cabeza de uno de la barrera Y se va al otro lado donde estaba yendo Pipo Jiménez Y termina en este gol Importante, ¿no? Que es tres puntos también que empieza a conseguir con Mayapo Bueno, ahí está, el hombre de los goles en la asociación Que acá también los hace, en la división profesional Para darle, por lo menos por el momento Bueno, ahí está, el hombre de los goles en la asociación